qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es de biochoc 2 la remasterización nos quedan un big daddy bueno una liter sister que rescatar porque ya hemos rescatado a una y vamos allá aquí al lado hay una hija por aquí al lado ya que hay que me equivoca de arma tiene frío la que se ha llevado la que se ha llevado poderla que se ha llevado espera es utilizado sin querer he utilizado sin querer una uno de pirateo uno de pirateo usado sin querer y hostias ha llevado como que coño como que coño era mal hablado aquí soy yo lo único que puede decir coño y yo soy el único vamos vale muchas cositas por aquí a borracho estamos todos solos está borracho dónde está oye porque hay tantos muertos aquí hostias y eso qué coño que te den por culo imbécil a ver es una torreta ah no que me quedo que me quedo bien ya es mía oh yeah oh yeah oh yeah ya es mía me equivoca recuerda que sin usar la cámara no podremos llegar hasta grace lo que significa que nos quedaremos aquí graba uno de esos enormes gorilas y luego líquídalo vale 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 la cámara la cámara la cámara vale se me ha olvidado que tenemos que usar la camarita eh tenemos que usar la camarita te ha escuchado no o soy yo con los pasos mira un buzo un buzo eh mira hijo puta a ver jardina qué coño es eso te ha escuchado como te ha escuchado como una ballena no el sonido de una ballena nos salvaremos vidas como la tuya oye la gente como tú a tomar por culo la gente como yo qué perra toma por culo qué taladrado mira tengo que usar la camarita eh tengo que usar la camarita más para conseguir las mejoras vale lo que pasa es que va a estar complicado a ver uuuh aquí se escucha algo gordo eh mira esto ojalá pudiera publicar esto sería un bombazo sincler dice que raya va a por sofia y quieren meterme en el ajo quieren demostrar que la es una roja una lucha en plan clandestino aquí una lucha en plan clandestino ahora hay uno de esos matones empieza a usar la cámara con él y dale su merecido está ahí atrás está ahí atrás el matón mierda no tengo munición corre 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 con tu puta madre corre uuuh coño 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 oh puta ¿cómo coño 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 co joder me va a matar, me va a matar, me va a matar quita coño niña, a puta toma cabrón uff, casi casi a puta vale, vale, vale coño han ido todos a por mi bueno, lo he dejado tiritando lo he dejado tiritando, mire, mire, mire toma a tomar por culo toma ya cartera ya repleto, o sea que tengo 600 ya, eh cállate niña con tu puta madre a ver, vamos a comprar cositas, eh que no, que que tengo el máximo de dinero 600, eh, a ver peringa, 4, vale perdigón, vale vale, muy bien remaches, aspirina cállate niña coño, que rápido te has olvidado, eh que rápido te has olvidado tú ya, ya, ya venga, ya que sí, que sí, que sí ya, cállate ya hostia os imagináis que coge a la niña que coge a la niña una patina una patina me han tomado por culo vale, vale aquí hay una máquina de ya, espérate voy a ponerme el ratón un poquito ahí va aquí una máquina de vida aquí tirateamos esta a ver y ñaca 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 cómo que eres el mejor a ver quién es el mejor aquí lo escucho por aquí ¿no? ah, mira ya, coño si han muerto eh, mira esto esto creo que es ahí va perfecto ¡toma! ¡toma! puerta de seguridad abierta ya deseo que se me había olvidado por aquí algo ¿esto qué es? perfecto aquí tiene que haber algo importante aquí tiene que haber algo importante munición vale los poderes de manipulación de la tal Lam dan un poco de miedo su gente utiliza niñas de la superficie para recolectar Adam de los seguidores de Lam es algo de la sangre y al final se entregan como si la muerte fuera un honor casi siento pena por ellos si no fuera porque piden a mi hija toma ya o eh ahora lo que tengo que hacer es ir ir donde estaba el grande ir donde estaba el grande por donde era espérate a ver esto tirateamos esta como ah vale vale aquí máquinas coño saque de aquí dardo al coño vale saque aquí cogido a ver antipersonal tengo muy pocas vale esta perdigón remache trampa vale compramos remache está todo bien ya todo bien venga por aquí había un gordo ahí está ahí está ahí está ahí está como dice como mira que se quema que venga que venga que venga que me baja que me baja que no huya mamón toma ya en vestida con la esto 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 es lo que yo decía esto es lo que yo decía que estaba en el primero la en vestida con la perforadora esto es lo que decía mírate chaval estás hecho un fotógrafo profesional y parece que has descubierto el secreto de ese tarugo ahora vuelve al sincler deluxe y quita de en medio la basura que te bloquea el paso perfecto y ahora vamos pulsa chif pulsa chif mientras mantienes para vale 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 a ver a ver voy a liberar a la niña venga venga a dormir niña y le partió el cuello le partió el cuello y para adentro venga hostias la big sister viene a por ti como venga niña corre hija puta la big sister viene a por mi me ha roto la cámara hija puta eh coño macabrona a puta joder macho las bicis son a la munición perforante si pero a ver como coño salgo de aquí ahora vale vale perforante perforante puta mira mejorar mejor arma mejorar bien mejorar arma aumento el daño de la escopeta vamos a mejorar la escopeta acá ay tu puta mar cabrona que cha puta es una puta garrapata espera no no espérate mierda no coño venga 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 y acá vale ven toma cabrona donde está la big sister donde coño está la big sister puta toma cabrona puta que quita quita coño que nunca ui br una usted me piña me ha pegado Te voy a reventar el alma Coño, ¿quién coño me está dando? La puta Que mata el chirri, perra Toma Cabrona La puta Joder La que me han dado No A ver Munición, piloto, remoto Ay, no puedo, pírate, remoto no puedo nada más que esto Vale Vale, vale, vale Esta puta Puedo ver como revienta la Big Sister esta Cadáver registrado Vale Le hago fotitos a esto Eh, puedo coger Eh, 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 no, no aquí Vale Para Grace El paraíso de Andrew Ryan fue de lo más ingra... Mira ¿Dónde coño tengo yo el correr? Controle Agacharse Ah, no Shift Pero, ¿cómo? A ver Shift Un momento, a ver, pero... Canto en su contra Y entró en su lista negra La dejó en la ruina Pero en la familia Ha hallado la esperanza Una razón para recobrar el aliento ¿Será con esto, no? Pregúntate a ti mismo, Delta Mereces arrebatársela Ah, pues nada Pues no sé cómo se usa esto, eh Pirateamos Ya 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 Oh, my God ¿Esto qué es? Vale, perdigón Por aquí Aquí me faltan cositas por coger, ¿no? Vale Y aquí abajo igual, ¿no? Mira aquí Perfecto Un botequín Dinerico Dinerico Mira, 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 mira ¿Cómo? Hostia, me ha roto esto Me ha roto esto Aquí tenía que haber algo, eh Cardín de la... Aquí tenía que haber algo, eh Me la ha roto Ah Ya ves Veis, veis, veis Sabía que aquí se me olvidaba algo, eh Estaba aquí Vale, pues nada Pues seguimos Seguimos ¿Esto qué es? Combustible, vale, cogemos Muy bien Escopetaca La escopeta nada más que tiene una munición, eh Fijaos que nada más que tiene una munición De momento ¿Por aquí ya he venido yo? ¿Por aquí ya he venido yo? Y eso que había escuchado a la perra está aquí arriba Venga, a por ellos Bot No necesitamos Si tú lo has Ah, cállate ya, gilipollas Vale El papayito de metal Es medio perro y medio diablo Creado por Andrew Ryan Para convertir a nuestras niñas En no muertas Uh, aquí hay gente Aquí peña Aquí peña Aquí peñita Ah, que te creía Que iba a caer No, gilipollas Toma, cabrón Toma No huyas, perra No huyas Cabrón Que te vio Reventa, asquerosa Te reviento Joder, me he chicado Sin munición, eh Vale, va Remache, trampa, no Combustible, película Pertigón ¡Ay, me he chicado sin munición! Me he chicado sin munición, eh Remache No tengo apenas Mira ¿Quién conoce arriba? ¿Así? La ha matado desde lejos La he matado desde lejos Con Uf, con la explosión esa, eh Pues que hambre ¡Eh! Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa Venga Ha reventado A reventar aquí. A reventar. Por aquí. Vale, vale. Ajá, en security por aquí, a ver. Ah, esto será la otra entrada. Aquí parece que hay cositas, ¿no? Ah, no, esto ya lo he visto yo. Vale, vale, vale. Y aquí lo que tengo que hacer es... Dale caña a tu perforadora y atraviesa ese montón de chatarra que bloquea el paso. Es mientras mantengo, ¿no? Ah, ah, ok, ok, ok. ¡Bumba! ¡Tía, qué guapo! ¡Judir! De que te entregue la llave de anulación. Joder, que sí la voy a convencer. Joder, que sí la voy a convencer. A hostias, la convenzo a hostias. Ya que guapo. Pues esto parece... Esto parece una cárcel. Esto parece una jodida cárcel, ¿eh? Esto parece una jodida cárcel. Tirateamos. Y... ¡Ni acá! ¡Ni acá! ¡Ni acá! A ver, perdigón, ¿vale? Combustible, va. No, esto ya está. A ver, ¿cuánto tengo? A ver, 92 antipersonal, ¿no? Remache. Ahí va, bien, perfecto. Ya voy súper equipado. Súper equipado. Sin nada, compadre. Venga, vamos allá. Eh, eh. Aquí ha sonado... Aquí ha sonado cámara, ¿eh? Aquí ha sonado cámara de seguridad, ¿eh? Puso por aquí, ¿eh? Aquí está, ya te veo. Ya te veo. Toma, toma. Mía. Mía, ya es mía la cámara de seguridad. Hostia, ¿sabéis? ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Hostia, ¿cómo se llama la película esta? Enredada mortal, algo así parecido. Era... Es una pelita tailandesa, creo que es. Sí, tailandesa. Donde un policía hace una redada en un edificio. Y resulta que el edificio lo cierran. Y empiezan a salir un montón de psicópata, narcotraficantes y demás para matar al tío. No me acuerdo cómo se llama la película, pero es... ¡Ey, tú, puta! ¡No lo entiendes! ¡Ah! ¡Ah! El que no entiendo, que eres gilipollas, ¿no? ¿Regalo? Ah, pues gracias por un regalo. Muy bien. ¡Ey! A ver. Toma. 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 ¿Vale? Lo dejamos aquí. No me hace nada de gracia ese cambio. Ese cambio de sonido. Como si se hubiera visto algo. Esto se ha... Se ha vuelto ahora más tenebroso. Esto se ha vuelto ahora muy tenebroso. No me gusta. ¡Las hostias! ¡Uh! Por si acaso. ¡Coño! ¡Ey! ¡Cepita! ¡Cepillao! ¡Ey, puta! ¡Cepillao, mamona! ¡Cepillao! Robando la caja fuerte, ¿eh? A ver. Pirateamos. ¡Y... ¡Tap! ¡Como! ¡Como! ¡Pero si estapa al límite! ¡Pero estafa! ¡Estafa! ¡Y... ¡Acá! ¡Cepillao! ¡Esto no era parte de... 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 Perdona! ¿Qué has dicho? Es que no me he enterado bien. ¿Qué has dicho? O sea, todos tienen, ¿no? O sea, que tienen. O sea, que tienen loot. Vale. Que tienen loot. Yo pensaba que no. Por eso no los he registrado. O sea, que va muñeco. Hijo puta que feo es Parece mira Parece que tiene un huevo pegado Un testículo Ahí mira eso es un testículo Con dos granos Un testículo con dos granos Te he visto hija puta Te he visto cabrona ¿Habéis visto eso? El secuestrador de niñas Se dirige al hotel familia Viene a por mi para llegar a Eleanor El papayito del atón No siente culpa ni dolor Somos la familia Y podemos enseñarle Uff que me vaya a enseñar vosotras ¿Eh perras? ¿Ha sido cosa mía? ¿O había Un Splicer Mirando a través del Del desto del marco O sea Apoyado en el marco de la puerta Y cuando yo me he dado la vuelta Se ha escondido Ha sido cosa mía ¿no? Pusyando algo por detrás Pusyando algo por detrás Por si acaso Le disparo Vale Escopeta tengo que usarla Escopeta tengo que usarla Porque tengo ya al máximo Poder es que estoy escuchando mucho Aquí hay mucho ruido Aquí hay mucho ruido Estoy escuchando muchas cosas Mira, 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 mira Eso es para mejorar Eso es para mejorar Armas A puta Te he visto Cabrón Toma En toda la puta boca Y tú por si acaso Mira, una Mira, una piñata Una piñata Mira, poing Las patas Toma En el ojete En el ojete Venga A ver Ya se ha cabido Ahora se levanta Y vive Y yo es que Lo flipo Es que lo flipo Vamos Porque se ha llevado disparo Para reventar ¿Vale? Vale, vale Esto creo Que tengo que moverlo Pues no No funciona así No funciona así Hostia ¿Y esto? Hay una cámara de vigilancia Ahí, eh Espera, espera Aquí no Aquí no Aquí no Yo he entrado Por aquí ¿O no? ¿Yo por dónde coño? A ver, quiero ir para allá Quiero ir Es su puta madre Vale, vale Un segundo Porque hay una mierda ahí Toma Mía 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 Perfecto Joder, cómo me gusta eso Cómo me ha gustado eso Que pasase A través, eh A través de la pared O sea, a través De los agujeros de la pared Me ha gustado un montón eso, eh Pero aquí puedo romper ¿No puedo romperlo o qué? Nada, no puedo romper Tengo que pasar por ahí Pero primero vamos a Pero primero vamos a Uh ¿No me has visto? Hostias Que no tengo Que no tengo A ver Dardo de pirate automático Vale Ah, que se piratea automáticamente Se piratea automáticamente A ver Vale, vale, vale Hostias Qué guapo Qué guapo Qué guapo Pues bueno chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Y como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Me gustaría que Para ayudarme en el canal Os suscribáis Le deis a la campanita Comentéis Compartáis Y un buen like Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!